Gracias por estar aquí, porque no podemos saber, yo vivía mi vida aquí, cuando Dios te da todo, no lo valoras, yo trabajaba en petróleo mexicano, yo vivía en el topo chico, me juntaba en la esquina, pues hacía lo malo, empecé a conocer gente de Veracruz, de Corallano y todo, lo que es el sur, conocía a mucha gente, pues, que traficaba, cometía el tráfico de drogas, tuve problemas en mi trabajo, perdí mi trabajo, el tráfico de drogas mexicano, perdí muchas cosas, de ahí me metí más en vicio, en vicio, y, pues, ya no sabía, ¿qué hacer? De ahí, fui al otro lado, estuve en Dallas, Texas, durante como seis años, fui donde conocí a Dios, y, pues, ahí recibía a Cristo, y Cristo hizo un cambio en mí, me metí como 17 años, fumando marihuana, piedra, traje, porque todas las drogas, aparte de traficar, hacer muchas maldades, y una vez, le entregó a mi Dios, mi corazón, o sea, ya estaba cansado, 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 y, pues, no, vamos a ver qué pasa, recibí a Cristo, como la semana, fui a la iglesia, la conocí, con los hermanos, como ese día, Dios me recogió, me recogió, me recogió, caí de rodillas, me recogió, como casi todo el culto, ya para el otro día, que eran unas que tenían que ir a trabajar, yo vivía con cinco compañeros, pues, se levantaron a las seis de la mañana, para ir a trabajar todos, pues, todos fumaron marihuana, hacían un cigarro a las seis de la mañana, y le decían ir a marihuana, que no trabajaba, no, ese día ya no quise fumar, ya no tenía que fumar, ya no tenía que tomar, me sentía otra persona, y, ya sabes, hasta ahorita, pues, ya no he fumado, ya no he tomado, ya no he robado, Dios me cambió, me vine a Monterrey, me dio un estudio, empecé a estudiar aquí, empecé a trabajar, y, gracias a Dios, aquí estamos, echándole gracias. ¡Gracias!